Si yo te pido calcular la derivada de esto A ver, ¿puedes hacerlo? Deriva, derive No sé, voy a poner algo Algo que se me está ocurriendo en este momento 3x elevado a 5 Menos 2x al cubo Más x Menos 7 Eso ¿Sabes derivar eso? Creo que sí A ver, ¿cómo se hace? A ver, cuénteme A ver, acá tenemos que aplicar La derivada Si Esta derivada que teníamos antes de x elevado a 5 Terminaría siendo 5x elevado a 4 Entonces No sé muy bien cómo explicarlo O sea, sé cuál sería el resultado Solo que no sé cómo explicarlo Ya, perfecto ¿Cuál es el resultado? A ver, dígame el resultado A ver, sería 5x elevado a 4 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 4 ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Ya, si tú quieres derivar esta cosa Que es un objeto que tiene 4 sumandos ¿Cierto? El 3x elevado a 5 El 2x al cubo El 2x al cubo Si tú quieres derivar esta cosa Lo voy a anotar así 3x elevado a 5 Menos 2x al cubo Menos 2x al cubo Más x más 7 Menos 7, perdón La derivada de esto se anota así Me imagino que ya lo han visto Se coloca todo entre paréntesis Con una comita arriba Eso significa que estoy derivando todo ese objeto Ya Las reglas de la derivada me dicen lo siguiente Para calcular derivadas Lo que tú tienes que hacer es Primero ver qué es lo que está pasando en el objeto Y lo que le decía, claro Son 4 sumandos Entonces es una suma O restas que es lo mismo Entre 4 objetos Por ende lo que vamos a hacer Es aplicar la regla de la suma De la ¿Cómo se calcula la derivada de una suma? ¿Cómo se calcula la derivada de una suma? Y esto es súper natural La derivada de una suma Es la suma de las derivadas Lo que significa que queda esto La derivada del primer sumando 3x elevado a 5 Más la derivada del segundo sumando Que es menos 2x cubo Perdón Cubo Prima Más la derivada del tercer sumando Y más la derivada del cuarto sumando ¿No? Entonces Esta derivada se dividió en 4 ahora Tienes que calcular 4 derivadas por separado ¿Sí? Por un lado será entonces la derivada de 3x elevado a 5 Por otro es la de menos 2x cubo Otra es la derivada de x Y otra es la derivada de menos 7 ¿Sí? Cada cosa por separado ¿Cuál es la gracia ahora? ¿Cómo calculo esto? La gracia es que esos números A ver Si por ejemplo Yo quiero calcular la derivada del primer factor Que dice 3x elevado a 5 Para derivar eso ¿Qué es lo que uno hace? Primero es que ese 3 Que está acompañando al x elevado a 5 Sale para afuera Eso es una de las propiedades que tiene la derivación Que es Esto es lo mismo que decir 3 veces la derivada de x elevado a 5 Propiedad de la derivada Saca los números, las constantes Las tira para afuera Lo mismo ocurre acá Va a ser menos 2 veces La derivada de x cubo Y esto queda igual La derivada de x Y la derivada de menos 7 ¿Ya? Entonces primera cosa Quiero que observe Es que esos números Los saco para afuera Esa es una de las propiedades Que tiene la derivada ¿Ya? Y ahora lo que tengo que hacer Es Saber cómo se deriva Un x elevado a algo En general Si yo tengo x elevado a 10 Por ejemplo ¿Cómo se deriva eso? Necesito ocupar esa información aquí Tengo x elevado a 5 x elevado a 3 Este x elevado a 1 Y bueno Este es otra cosa ¿Cierto? ¿Cómo se deriva una potencia de x? En general Uno lo anota así x elevado a n ¿Cuál es la derivada de x elevado a n? ¿Cuál es la derivada de x elevado a n? ¿Cuál es la derivada de x elevado a n? n por x elevado a n-1 Eso Claro Esa es como la fórmula ¿No? Correcto Es así Uno baja el exponente ¿Cierto? Esa n que está arriba Pasa para abajo Multiplicando Y a la x se le baja el grado en 1 ¿No? Que entonces n-1 Ya puede ser La cosa que hay que usar acá De modo que Lo que va a quedar aquí Hay que usar ese mismo principio Todo el rato Esto va a ser 5 veces x elevado a 4 Este va a ser 3 veces x cuadrado Y este va a ser una vez por x elevado a 0 Entonces lo que va a quedar es esto 3 veces 5 x elevado a 4 Menos 2 veces Más eso ¿Y cuánto es la derivada de menos 7? Eso también tienen que saberlo De la derivada de un número constante La derivada de un número constante Es Es 0 ¿No? Tal vez debes saber eso Cuando tú derivas un número fijo La derivada es 0 Es como que lo hace desaparecer Nomás De modo que lo que va a quedar Es claro Lo que decía el Martín Por la respuesta final Final va a ser Multiplicar 3 por 5 15 15 15 veces x elevado a 4 ¿Cierto? Menos 6 veces x cuadrado Más 1 Ahí está Eso ¿Ya está claro eso? ¿Alguna pregunta al respecto? Perfecto Me dijiste ¿Vieron derivadas de Trigonométricas? Dijiste ¿No? ¿Vieron derivadas por ejemplo De La exponencial O del logaritmo Eso se lo han mostrado? Sí Ya Perfecto Gracias Si yo te pido ahora Claro Voy a poner un ejemplo Ya esto es más difícil A ver si te pido derivar Para que practiques Calcular derivadas Que igual es importante Tienes que saber hacer esto Por ejemplo Si yo te pido esto Derivar El logaritmo de x Partido por x cuadrado Menos 5 Por ejemplo ¿Cómo se deriva eso? Esto es más difícil ¿Cómo se deriva esto? ¿Saben hacerlo? ¿Cómo se deriva esto? ¿Saben hacerlo? Hay que hacerlo con la propiedad de la división Claro Entonces ¿Cómo sería? Sería La derivada de LNX De LNX Claro Por x cuadrado menos 5 Menos La derivada de x cuadrado menos 5 Por LNX Eso partido en x cuadrado menos 5 al cuadrado Correcto Tal cual Correcto Lo único que te voy a corregir En tus palabras Es que no les digas LN Se llama logaritmo Es como cuando Es como cuando Te llaman como Te dicen con un apodo Que no es tu nombre Sí, es que sonaba Era más rápido Claro La derivada del logaritmo Por El de abajo sin derivar ¿No es cierto? Menos El de arriba sin derivar Por la derivada del de abajo Y todo esto dividido por lo que esté abajo Al cuadrado Se sabe en esa regla Esa es la regla La famosa regla de la división Esta es la famosa regla De la división Así se hace Derivar arriba Por el de abajo sin derivar Menos el de abajo sin derivar O sea El de arriba por el de abajo Y todo eso Partido por lo que sea Que esté abajo Pero al cuadrado Entonces En este caso ¿Qué es lo que hay que hacer? Finalmente Claro Calcular La derivada del logaritmo Y la derivada De x cuadrado menos 5 ¿Cierto? Hay que desarrollar Esas dos derivadas Por separado Bueno ¿Y la derivada del logaritmo ¿Cuánto es? ¿Se la saben? ¿Cuál es la derivada del logaritmo? ¿Cuál es la derivada del logaritmo? A ver ¿Alguien sabe? ¿La derivada del logaritmo? ¿Cuánto es esto? ¿Nadie sabe? ¿Cuál es la derivada del logaritmo? A ver ¿1 partido de x o no? Eso Correcto 1 partido de x Entonces ¿Qué va a quedar? 1 partido de x Por x cuadrado menos 5 Menos El logaritmo Esto queda tal cual Por la derivada de x cuadrado menos 5 Ahora tengo que derivar x cuadrado menos 5 Y eso se deriva tal como lo hicimos recién ¿Cierto? Porque la derivada de x cuadrado menos la derivada del 5 ¿Cuánto da esa derivada de ahí? Esta de aquí ahora ¿Cuánto da eso? 2x 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 Gracias Muchas gracias Muy amable Correcto Eso da 2x Y finalmente Ese es el resultado Toda esta cosa No sé Ahí si tú quieres trabajarlo más o no Etcétera Ahí está listo ¿No? Entonces El truco Claro Aquí era ocupar la regla de la división ¿Cierto? Porque estoy dividiendo un logaritmo Con un polinomio cuadrático De hecho Ya Veo que vamos bien Tengo otra pregunta ¿Vieron la regla de la cadena? ¿Les suena ese nombre? ¿La regla de la cadena? Nada Vamos a ver la próxima clase Ya No lo han visto aún Perfecto Pero si vieron trigonométrica A ver Ok A ver Si yo te pido esto O sea Si podemos verlo De la regla de la cadena Si no es difícil Es un poco enredado Pero ahí se va a dar cuenta Vamos a Sigamos practicando Esto Insisto que es importante Que sepa hacerlo Si le pido por ejemplo Derivar esta A ver La raíz cúbica de x Voy a hacer un ejercicio aparte ¿Sabe derivar la raíz cúbica de x? ¿Cómo se derivó la raíz cúbica de x? Por ejemplo ¿Cuál es la derivada De la raíz cúbica de x? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué podríamos hacer Para calcular esta derivada? A ver Ponerla como potencia Correcto ¿Ya? Correcto Entonces claro La derivada de la raíz cúbica Si tú lo pones como potencia Esto claro Es x elevado a un tercio Por ende ¿Cuál será esta derivada? ¿Cuánto va a dar? ¿Un tercio x elevado a menos dos tercios? Menos dos tercios Exactamente Correcto Entonces claro Por propiedad de las potencias Mire le voy a dar el resultado Esto da un tercio Está súper bien lo que estás diciendo Propiedad de la potencia Cuando tiene elevado un número negativo ¿Cierto? Se da vuelta a la fracción Y queda esto 1 partido por x a la dos tercios Y si lo devolvemos a nuestra forma de raíz Lo que va a quedar es esto 1 partido 3 veces la raíz cúbica de x cuadrado Esa es la respuesta La derivada de la raíz cúbica Se deriva así Esa es la manera en general Si te pido O te piden No sé Pues deriva ¿Cuál es la derivada de la raíz 10? De orden 10 ¿Cómo se deriva eso? Bueno Tienes que pasarlo a potencia Esa es la manera ¿Sí? Y ocupar la propiedad de la potencia Correcto Eso dice así Ya Ese es el truco Para calcular las derivadas de raíces ¿Ya? Bueno Eso necesitaba saberlo O sea Que usted lo supiera Ahora le voy a poner otro ejercicio Vamos a dejar esto acá en chiquitito Quedo demasiado chiquitito en verdad Ya Bueno Eso era como un paréntesis Ahora sí Ya le voy a poner un ejercicio Quiero que derive Esto vamos a hacer 3x por e a la x Menos Seno de x Coseno de x Más Más Dos veces la raíz cuadrada de x Partido por el logaritmo Eso Ya estoy ya más sofisticado ¿No? Trate de hacerle igual Le voy a dar unos minutitos Para que lo haga usted Y lo vamos a revisar Trate de hacerlo Trate de hacerlo Cualquier cosa me pregunta ¿Qué? Gracias. 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 Y a ver cómo vamos, ¿le salió? ¿Estamos listos o no? ¿Estamos listos? Gracias. salió o no salió ya vamos a revisarlo hagámoslo hagámoslo a ver derivemos esta cosa primero que tiene que hacer usted para derivar esta cosa primero lo que tiene que ver es como lo que está más macro lo que está más grande lo que está más afuera es observar que claro si yo quiero derivar esto primero desde afuera tú ves que son tres sumando distintos tengo este que es una cosa tengo este seno de x que es otra cosa y tengo esta división que es otra cosa entonces hay tres objetos que hay que derivar por separado eso es lo primero que tienen que observar por ende la derivada lo vamos a notar la derivada de esto 3x e a la x menos seno de x coseno de x más 2 veces la raíz de x partido logaritmo de x la derivada de toda esta cosa entonces en particular por las reglas de la suma será el 3 que lo saco para afuera 3 veces la derivada de x por e a la x menos la derivada del seno por el coseno cierto y ahora ese 2 que está bien viene ahora 2 raíz de x partido logaritmo de ese 2 también sale para afuera y queda dos veces la derivada de esta división raíz de x por partido por el logaritmo todo esto derivado si entonces ahí lo que hay que hacer es calcular por separado estas tres derivaciones cierto por separado por un lado la de x a la x por otro lado el seno por coseno y por último la raíz partido por el logaritmo no cierto todo por separado ya y ahora que hay que hacer entonces para las dos primeras cierto tú tienes que ver que estoy multiplicando por x por e a la x en el segundo es el seno por el coseno por ende ese se calculan con la regla de la multiplicación y el tercero es con la regla de la división como ya lo hicimos antes cierto regla de la multiplicación regla de la división en el caso correspondiente entonces ¿cómo se hace este x e a la x? la regla de la multiplicación me dice que es lo siguiente la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo eso dice la regla de la multiplicación ya menos entonces paréntesis la derivada del seno por el coseno y aplico lo mismo regla de la multiplicación es la derivada del primero es decir la derivada del seno por el coseno más el seno por la derivada del coseno y me falta ahora el otro sumando que no me alcanzo así que lo voy a escribir acá abajo dos veces la derivada de esa división ¿cómo se deriva la división? ya lo dijimos la división se deriva así dos veces la derivada del de arriba ¿no es cierto? por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo dividido lo que esté abajo al cuadrado ¿ya? todo eso va a quedar la derivada al final de lo que andamos buscando son esas tres cosas no me alcanzan en la pizarra pero claro debería estar escrito todo hacia la en la horizontal hacia la derecha entonces ahora usted ve que hay que calcular un montón de derivadas la derivada de x de e a la x del seno del coseno de la raíz del logaritmo ¿cierto? son seis derivadas que hay que sacar voy a borrar esto vamos a seguir para abajo entonces borro todo yo lo tiro más para arriba seguimos desarrollando la cosa lo que va a quedar entonces es tres paréntesis la derivada de x que es uno por ende que hay a la x más x veces por la derivada de a la x que es el mismo de la x ¿cierto? es el primer paréntesis ¡super! segundo paréntesis la derivada del seno ¿cuánto es la derivada del seno? ¿saben cuánto es la derivada del seno? no Y necesito también saber cuál es la derivada del coseno acá La derivada del seno sería coseno ¿Ya? ¿Y la del coseno? Menos seno Correcto, súper bien Tal cual, la derivada del seno entonces esto es coseno Por el otro coseno va a quedar un coseno al cuadrado ¿Se da cuenta? Ya, y en esta otra parte queda seno por la derivada del coseno Va a quedar menos el seno al cuadrado ¿Sí? Eso es lo que queda en el segundo paréntesis Y el último, la última parte Entonces es dos veces Fracción grande, la derivada de la raíz La derivada de la raíz cuadrada Eso lo calculas como con lo que habíamos dicho Cuando calculamos raíces, o sea derivada de raíces en general Derivada de raíces en general Esto es 1 partido 2 veces raíz de x ¿Ya? Por el logaritmo Menos raíz de x Por 1 partido por x Y todo esto partido por El logaritmo abajo al cuadrado Toda esa cuestión es la derivada de lo que andábamos buscando ¿Ya? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende? ¿Todo está claro? Claro que sí Ya pues tan impecable Veo que están impecables con las derivadas A menos que, no sé, si tiene alguna pregunta me dice igual Solo les falta ver la regla de la cadena Con eso ya pueden calcular todas las derivadas De lo que sea que les coloquen ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué tipo de ejercicios se podrían derivar con la regla de la cadena? Ya, le voy a explicar a grande rasgo de qué se trata esa cuestión La regla de la cadena que la van a ver con su profesora en su debido momento La regla de la cadena sirve para composición de funciones ¿Ya? Le explico, lo que pasa es que las reglas de derivación ¿Sí? O también llamado álgebra de derivadas ¿Qué es la manera en cómo uno deriva las operaciones? ¿Cómo se deriva una suma? ¿Cómo se deriva una resta? ¿Cómo se deriva una multiplicación? ¿Y cómo se deriva una división? ¿Sí? Pero hay otra operación más No son solo esas cuatro Porque las funciones Se pueden sumar, se pueden restar, multiplicar y dividir Pero además se pueden componer Que era este simbolito que seguramente lo ha visto Que es como una O pequeñita ¿No? Esa es la composición de funciones Entonces la derivada se puede aplicar Hasta las cinco operaciones que cumplen las funciones Ordinariamente Suma, resta, multiplicación, división y composición ¿Ya? Entonces lo que hemos visto Y lo que ustedes han visto hasta el momento Es cómo se derivan estas cuatro Solo le falta ver cómo se deriva la última ¿Cómo se deriva una composición? Eso es lo que tiene que ver Por ejemplo ¿Qué me permite componer? Si yo quiero O sea ¿Qué me permite derivar la última? La composición Si yo quiero por ejemplo Derivar esto El logaritmo Del seno De x Se da cuenta como que el seno está dentro del logaritmo mismo Es el logaritmo del seno ¿Cómo se deriva eso? Eso es una composición Estoy componiendo el logaritmo con el seno ¿Cómo se calcula la derivada de este objeto? ¿Ya? Por ejemplo Estoy poniendo un ejemplo que se me acaba de ocurrir ¿No? Para estas cosas Se ocupa la regla La famosa regla de la cadena De ahí lo van a ver en su debido momento Regla de la cadena Otro ejemplo Para aplicar la regla de la cadena Lo voy a poner con otro color Si por ejemplo Yo le pido O le piden Derivar esto ¿Usted sabe derivar e a la x? La derivada de e a la x Es la misma e a la x Ya lo hemos visto Perfecto De hecho lo usamos recién Pero si le piden Calcular la derivada de e a la x ¿Cómo se deriva eso ahora? ¿Cómo se deriva eso ahora? Está más difícil Es parecido pero es más complicado Ya Bueno quizás no es tan complicado Quizás usted se la ingenie Y la revise de alguna forma Ya perfecto Pero dígame ahora ¿Cómo se deriva esto? e elevado al seno de x ¿Cómo se deriva eso? No sé ¿Se entiende? Para todas estas cositas Todo lo que estoy poniendo En estos ejemplos Se ocupa de la regla de la cadena Entonces con eso ya Va a tener toda la Toda la amplitud Para poder calcular La derivada de lo que sea Que le coloquen ¿Se entiende la idea? Por lo menos que se queden Con la idea ¿Sí? Sí Ya Qué bueno Lo otro No sé si les han hablado Como ¿Qué son las derivadas? Quizás usted ni siquiera sabe No sé Si se lo han contado Esto igual es importante Tiene que saber Lo que son las derivadas ¿Alguien sabe qué son? Una cosa Igual quiero Les voy a preguntar Les voy a hacer dos preguntas ¿Qué son las derivadas? Que es una pregunta Súper importante Que tiene que saber Y otra cosa ¿Para qué sirven las derivadas? También tiene que saber Yo no sé si Si se lo han comentado Dos preguntas ¿Qué son? ¿Y para qué sirven? Se lo dejo ahí planteado Lo escucho Soy todo oídos Cuénteme ¿Qué son las derivadas? Creo que es como La pendiente de la tangente En un punto De la recta tangente A un punto Correcto Justamente eso es Justamente Eso es una derivada Correcto ¿Eso lo vieron ya? ¿No lo vieron? Como las pendientes De la recta tangente Y esas cosas así ¿Les suena haber visto eso? ¿No? Sí Creo que sí Bueno Esa es la respuesta Esa es A ciencia cierta ¿Qué es una derivada? Es eso Es la pendiente De una recta tangente Cuando ustedes Le colocan El plano cartesiano Le dan un plano cartesiano Y le dan Una función Así Tengo una función Ya Y en esta función Dale Voy a fijarme En este puntito Porque me tincó Me fijo en ese punto De ahí ¿Y qué es lo que uno hace? Bueno Voy a mirar La recta tangente A la curva En ese punto Esa recta tangente Como es una recta Tiene asociada Su propia pendiente Ya Es la pendiente Tú puedes considerar La pendiente De esa recta La pendiente De esa recta Si este puntito El eje Que le llamamos P La pendiente De esa recta Se llama La derivada Y se anota así F' Paréntesis P Se llama La derivada De la función En el punto P Y es la pendiente De la recta tangente De la curva En el punto Es así Es eso Ya Eso es lo que tiene que ser Por lo tanto La derivada ¿Qué es? La derivada Es un número No es nada más que eso Es un puro número Porque es una pendiente La pendiente Ustedes saben La pendiente es un número Es un número ¿Qué hace ese número? Me indica la inclinación Que tiene la recta ¿No es cierto? Si la recta va muy para arriba Muy para abajo O es horizontal O va bajando O va subiendo Todo eso Todo eso Me lo dice La pendiente ¿Ya? Por lo tanto Si eso es una derivada ¿Para qué sirve Una derivada Finalmente? A ver ¿Qué se le ocurre? ¿Por qué es importante Estudiar derivadas? No sé ¿Qué idea tendrá usted? ¿Por qué le enseñan esto? A ver Piénselo Para tener conciencia De las pendientes ¿Es algo así? Para tener conciencia Del mundo No, mira Lo que pasa es que Las derivadas Se aplican En muchos Muchos Muchas cosas Yo no sé Si le han hablado Un poquito al respecto Quizás todavía no Ya Es importante Que sepa Para qué sirven Es importante Que sepa Para qué sirven Como para dónde Va la cosa ¿Por qué se enseñan Las derivadas Finalmente? Tiene que saber esto Le voy a hacer Una pequeña charla Algo cortito Lo que pasa es que Usted está estudiando Algo que se llama El cálculo diferencial ¿Ya? Seguramente le suena Ese nombre Quizás no Pero bueno Si no le suena Se lo indico Se llama cálculo diferencial Lo que está estudiando En este momento ¿Qué es el cálculo diferencial? El cálculo diferencial Es toda la teoría matemática Que tiene relación Con las derivadas ¿Ya? Es toda una teoría Muy grande Sobre el estudio De las derivadas Esta cosa Que es una teoría Grandota Nació Desde Newton ¿Ya? Newton por un lado Y Leibniz por otro lado Crearon una cosa nueva Que no existía En ese momento En la historia Que se llama El cálculo diferencial Que se enseña Hasta el día de hoy En todas las universidades Del mundo Por algo Se enseñan Todos los planes De ingeniería Del planeta Se enseña Cálculo diferencial Es porque Es algo realmente Súper importante Para todas las áreas De todas las ciencias De todas las cosas Que tengan matemáticas Entonces le voy a hacer Una pequeña Como contextualización En el momento En que Newton Inventó el cálculo diferencial Estamos hablando Como de De fines Del Como de principios De los 1700 Más o menos En ese momento Usted conoce Newton O sea Como que Se dice Que descubrió La gravedad Y creó Las famosas leyes De la mecánica De Newton En ese momento Cuando este tipo Empezó a estudiar Estas cosas Y mientras más Se metía En este mundo De la mecánica Más se daba cuenta Que le faltaban Herramientas matemáticas De lo que había En ese momento En la historia Entonces Él tuvo que crear Algo nuevo Un nuevo lenguaje Para poder entender Lo que él veía En el fenómeno De la vida real Le voy a poner Un ejemplo Ya le voy a poner Un ejemplo Con esto Yo creo Que con esto Podemos terminar El taller de hoy Le voy a poner Un ejemplo Cuando tú tienes Tú vas por la carretera En un bus Voy a hacer Mi representación Mejor posible De un bus Ahí está La puertecita Y las ventanitas Cuando vas Por la carretera En un bus Un bus Se mueve Cierto Se mueve A una cierta velocidad No sé Si usted sabe Qué es la velocidad No sé Si sabe Quizás no lo sabe Qué es la velocidad Alguien sabe Es un vector De Rápidez Ya Alguien sabe Cuénteme Qué idea tiene usted De velocidad El cambio De la posición En el tiempo Sí Correcto Eso es la velocidad Justamente De hecho Es una definición Bien técnica Lo que me dijiste Que está súper bien Realmente eso es La velocidad La velocidad Es una variación Entre la distancia O la posición Correcto Versus El tiempo Sí Se nota con la letra V La letra Esta cuestión Se está relacionando Entonces Es como un versus Quiero que entienda eso Hace una comparación Entre dos objetos Que a priori No tienen nada que ver La distancia Versus El tiempo Distancia Versus Tiempo En el fondo Lo que está haciendo La velocidad Es comparar Dos magnitudes Una que es física Y otra que es temporal Sí Distancia Versus Tiempo Que tanto avanzo En tanta cantidad De tiempo Eso se llama Velocidad Que un bus Vaya A 100 kilómetros Por hora Significa Precisamente Que en una hora Recorre 100 kilómetros De hecho Como usted puede ver La velocidad Se mide En esas unidades Kilómetros por hora Es un versus Kilómetro hora Distancia a tiempo ¿No cierto? Metros por segundo Por ejemplo También Puede ser centímetros Por minuto ¿No? Es Distancia versus tiempo Eso que usted está viendo ahí Créalo o no Es una derivada Ya La velocidad Que es En esencia Es una derivada Y eso lo van a estudiar En algún momento Si a la distancia La llamamos D Si a la distancia La llamamos D Si a la distancia La llamamos D Tú puedes estudiar La distancia Cómo cambia La distancia Con respecto Al tiempo ¿No cierto? Eso se llama Velocidad Y eso es Exactamente Para que usted lo entienda Es la derivada De la distancia ¿Ya? La derivada De la distancia Se llama Velocidad Eso es ¿Cómo varía La distancia Versus el tiempo? Eso se llama Velocidad Y es una derivada ¿Ya? En todo su rigor Matemático Eso es una derivada Y así como Tú puedes estudiar Cómo cambia La distancia Con respecto Al tiempo Tú puedes estudiar Cómo cambia La velocidad Con respecto Al tiempo Cuando tengo Cambios de velocidades Los objetos En la vida real Nunca van a velocidad Constante Un bus Nunca va A 100 kilómetros Por hora Todo el trayecto ¿No cierto? Un bus Va parando Después va más rápido Después va más lento Entonces hay cambios De velocidades También Eso es lo que pasa En la vida cotidiana Por lo tanto Yo puedo estudiar Cómo cambia La velocidad Con respecto Al tiempo También Y eso se llama Aceleración Y se anota Con la letra A La aceleración Para que lo entienda Es el cambio De velocidad Con respecto Al tiempo Y eso también Es una derivada Es la derivada De la velocidad Ok Le hago todo este discurso Para que entienda Un poquito Como Para que sirven Las derivadas Por lo menos Que tenga un ejemplo Concreto Ya Entonces Cuando usted En su cabeza Vea variaciones Cuando hay una variación Algo está variando Respecto de otra cosa Eso es En general Hay una derivación Detrás ¿Ya? La velocidad Entonces La derivada De la distancia Perdón La velocidad Si La derivada De la distancia De la aceleración La derivada De la velocidad Ahí tiene un ejemplo Súper concreto De las derivadas ¿Ya? Eso ¿Alguna pregunta? Algo que me quiera preguntar ¿Algo que me quiera preguntar? Ninguna pregunta Le puedo dar Usted puede buscar así En internet Aplicaciones de la derivada Y le van a aparecer Pero muchísimos Y yo puedo darle Muchísimos ejemplos más Porque realmente Es una cosa Súper transversal Ya Listo Bueno Vamos a quedar aquí Si tienen alguna otra pregunta Me manda un correo Practique el cálculo De derivadas Y practique esto De las rectas tangentes También ¿Ya? Cuídense Nos vemos la otra semana Que estén bien Chau 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 Gracias Chau Muchas gracias